Pasa y al Pasa y al pasar, muestra a todos la verdad Y por no parar, vive la inmortalidad Amo al tiempo y sueño y sin ciudad Hoy no me desplazo a grandes trancos por la vida Es mi andar discreto e indiscreta, es mi alegría Es solo cuestión de tiempo, como viento en mar a mirada Es presunción de las mías creer que así escrita fue mi vida Parado jamás, cada cual hace cerrar Mágico entender, poder oírlo cantar No hallaré palabras de instrumental Solo el silencio dará las palabras de instrumental Mágico entender, poder oírlo cantar Mágico entender, poder oírlo cantar Mágico entender, poder oírlo cantar